¡Hola a todos! Soy Don PJC y esto es Shadow of the Tomb Raider. Continuamos por donde lo dejamos y vamos a ello, ¿no, gente? Vamos a ello, sí señor. Después de una escapada de otro tsunami, que por cierto no sé cómo Jonah sigue vivo, no se explica en ningún momento, tampoco entendí muy bien cómo la chica esta que conocimos en la aldea llegó a... O sea, vino con nosotros, o sea, llegó luego de que Jonah se cayera del helicóptero, o sea, no sé cómo se enteró, porque no tenía radio, no sé por qué cojones se acerca cuando están habiendo explosiones y hay tíos armados, o sea, hay cosas que yo no entiendo, pero en fin, en fin, vamos a continuar y vamos a ver si este capítulo lo disfruto un poquito más, porque madre mía, el anterior, entre que con lo comencé yo, que quería ir a saco y no podía ir a saco porque era de sigilo, y luego todas las incoherencias que pasaron, pues, como que no me gustó mucho, entre algunos fail que tuve, que para flipar, pero bueno, vamos a ello, gente. ¿Cuánto falta para Paititi? Lo que tenga que faltar, vamos. Siento lo de la caja. Es tuya, Lara, por no saltar la maldita puerta que estaba enfrente. Domínguez, la Trinidad, que yo recuerde, los culpables siempre han sido ellos. Podría haber tenido familia. Todo habría sido distinto. Hay que ir a por la caja y detener a Domínguez. No sé, molaría que Yona salvara a todos por el poder de la caja y tal, pero bueno. A ver este, este espero que no sea malo, tío. Porque una cara así curiosa, que a mí me cae bien y demás, pero bueno. ¿Alteza? ¿Lara? ¿Dónde, dónde está la caja? La tiene Amaru. Pero la muerte del sol se acerca. La tendremos antes de que complete el ritual. No va a ser fácil. Tendremos que ajustar el plan. Por favor, tómate tu tiempo para prepararte. Reuniremos información, ni guerreros. Gracias. ¿Me estás diciendo que aquí se acaba el juego, amigos? Me parece un poco corto incluso. Me quedaré aquí y ayudaré a Ocho. Avísame si necesitas... ¿A Ocho? Vale. Pues ya he llegado. Era ese Ocho, ¿no? O era otro. Igual era su hermano, no sé. No los veo. Ok, la ciudadana habla con Eli. ¿Habla con quién, ha dicho? Con Eli, ¿no? Eli no era la chica esta. ¿Con Eli? Ah, el chico. Edsley. Vale, Edsley. Que no he leído bien. Con chiles. Después de hablar con Edsley, el viaje rápido no estará disponible. No tardaré mucho. Antes de nada. Antes de nada. Vamos a ver. Por aquí no había una hoguera. Sí, aquí está, amigos. Vale, vamos a ir a la hoguera. Subir unos nivellos. Vale. Y así, pues, yo qué sé. No puedo creer lo mucho que ha crecido Edsley en tan poco tiempo. Pero que no ha crecido una mierda. No ha sido un grandísimo rey. Un rey que no tiene cariño por nadie. Porque, madre mía. Ah, que tengo... Ah, que tengo una nueva... Una nueva... Un nuevo rifle. Ok. Ahora tengo este en vez de este. Pues me quedo con este, amigo. Que está más que mejorado. La escopeta sigo teniendo la misma. Y la pistola, pues... Me voy a quedar con la misma. Sigilo. Luego tengo otro arco. Que tú me dirás con qué arco me quedo. Uy, qué arco, qué arco. Pues con este. Que ya lo tengo más que mejorado. Y lo podría terminar de mejorar. Por el tema de terminar de mejorarlo. Así que venga. Vamos a terminar de mejorar eso. Aunque antes debería irme atuendo. Por si acaso. Este no estaba mal. Pero vamos a ir con... Vamos a ir con él. Ah, que no puedo. O este o el otro. Vale, ok. Pues este entonces. Luego vamos a ponernos... Ajá, ajá. Y esto sí que me deja. Pues vamos a ponernos eso. Y de momento, pues... Mira, puedo crear estos... Estas botas y demás. Que por cierto. A mí me gustaría que las botas se pudieran ver. Antes de creártelas. Porque si no te gustan, ¿qué? Por ejemplo. A mí la cosa esta no me gustó nada. Fíjate. O sea, qué cosa más fea. Es horroroso. ¿Vale? Para mí. Es horroroso. Entonces. Como que no lo entiendo. Debería poderse... Ver antes de hacerlo. Porque consume bastante, ¿no? Bueno. Tampoco mucho. Pero sí de lo importante. Así que, no sé. Simplemente eso. Resiste el daño por fuego. Y te derriban con menos frecuencia en combate. Creo que me voy a poner... Este igual. Porque luego tengo este. Obtener sebo. Ventaja pierna. Ventaja sor. No entiendo una cosa que es ventaja piernas y ventaja torso. Eso no lo entiendo. O sea. Imagino. Que es si tiene los dos, ¿no? Pero yo por ejemplo este... Bueno, mira. ¿Sabes qué? Que me voy a poner los dos. Total. Además este se nota menos. Tal cual. Luego habilidades. Vamos con lo importante. No me quiero aquí demorar demasiado. Ocho puntajos. Gente. A ver qué mejoramos. Esto está mejorado todo. Tensa el arco más deprisa. Aumenta el tiempo de puntería estable. Los disparos cargados. Mira. Esto lo voy a mejorar. Que es hora. Mira. Este es el nuevo que tenemos. Y luego tenemos este. Aumenta la potencia de las flechas. Del miedo para que sus efectos duren más. Este podría ser interesante. Cuanto menos. Incapacita enemigos sin armadura con un contraataque mientras esquiva. Este también está bien. Pero como me están dando de balas y no me dan golpes. Pues que voy a esquivar. No voy a esquivar prácticamente nada. Aguja de anolis. Los atuendos ancestrales. Eso me da igual. Esto que es. Los efectos de las plantas de concentración. Perduran más. De concentración. Un momentito. Y estas plantas que es lo que eran. Ojo de águila. Vale. Pero la de concentración. Realmente yo no tengo ninguna planta de concentración. Gente. No lo entiendo. Luego. Concentración aumentada. Y mayor tiempo. Y mayor tiempo de concentración al apuntar. Vale. Creo que por aquí había algo importante. Vale. No sé. La verdad que me da un poco igual. También te digo. Realmente me da igual que pillar. A ver. Tengo 7 puntos. Voy a gastarlos en algo. Es que no sé qué pillar. Por ejemplo este. Venga. Vamos a pillar este. ¿Por qué no? El fusil mantiene R1 para fabricar. A ver si me acuerdo y lo hago alguna vez. Porque es que me veo yo que tampoco lo voy a hacer. Luego el de pulmones puede estar bien. Y este otro. Trampa de víbora. A los cadáveres. Y este. Fabrica cartucho de conmoción. Que aturden temporalmente a los enemigos. Y te permiten recuperar el sigilo. ¿Por qué no? También puede estar bien. R1. Ok. Y luego tendríamos este. Que ya no puedo. Pues ya estaría. Yo que sé, tío. Estupendo. Yona está aquí. Yona no se había ido. En fin. Vale. Ok. Por cierto. Por cierto. Por cierto. Otra cosa. Perdonad. Antes de nada. Qué pesado eres, Pablo. Qué pesado eres. Vale. Antes de nada. Vamos a irnos al inventario. A ver si mejoro la escopeta. Que creo que la puedo mejorar un poquete. Así que nada. Da una mejora disponible. Que es la única. Que es esta. Equivale a un retroceso menor. La verdad es que me da igual. Pero la vamos a pillar. Al menos una. La segunda ya. Consume un poquito más. Y como que no me interesa. Así que yo que sé. Vamos a terminar con esta otra. Esto que es. Puerto de gas. Se recarga más rápidamente. Que no está nada mal. Y esta. Dos cargadores. Unido a la cinta. Para finalizar el segundo cargador. Y aumenta la velocidad de recarga. Más rápido de recarga. Me da un poco igual también. Y la pistola estaba al máximo. Y el arco. El arco también. Estaba al máximo. Coño. Pues si está todo al máximo. Voy a terminar. Poniendo todo de verdad. Al máximo. Total. Ya que tenemos un taco. Y este ya. Pues no se puede. Fijaos. Lo que. Lo que pide. En fin. Nos largamos gente. Vámonos. Hay. Hay muchas secundarias. Que seguramente yo juegue. Al final. Aunque no sé. Si las grabaré. Yo creo que no. Ok. Vamos. ¿Cómo va el plan que has pensado Edsley? Tenemos opciones. Vale. Uchu. Ha crecido un montón. Increíble. El ejército de Kukulcán. Tomará el sac. Ve al gran puente de piedra. Para alcanzar la pirámide. Si los atacamos de frente. Es probable que los interceptemos. Pero. Es fácil que nos superen rápidamente. Si vamos por aquí. Será más seguro. Pero tendremos que sincronicarnos. O se nos escurrirán. ¿Y si hacemos todo? Yendo de frente. Yo puedo ir por el otro lado. Y hacer de francotiradora. Quedarían atrapados. Todo tiene sus riesgos. Pero. Creo que esta es la mejor opción. Bien. Entonces. Cuando ordene. Reúne las tropas. Vamos. No sé. Hubiese molado que el calvito este. Con el ojo raro. Hubiese matado al niño. Mientras nosotros estábamos fuera. Se haya hecho con el poder. Sea realmente. Eh. No sé. Este también. Conforme con el otro malo. Y yo que sé. Se unan. Intente matarnos o algo. No sé. Molaría bastante. Aquí nos separamos. Tú deberás ir por ahí. Ojo. Lara. Quiero darte esto. Un amuleto. Ah. Creía que era un pin. Edsley. No puedo. Después de hoy. El eclipse ya no nos representará. Conservamos el sol. Pero tú acabas con la soledad. Gracias. Cuidado, Jonah. Igualmente, pajarito. Pajarito. Del uno, tío. Eh. Espero que no muera. Del uno o del dos. O de ambos. Te podías tirar de cabeza, Lara. Que es muy tuyo. Pero bueno. Aquí como que no quieren. Currarse esa animación. No lo entiendo muy bien. Tengo una gana de jugar a los otros Tomb Raider, gente. Que igual empiezo hasta hoy. Y hay cosas que a mí, en serio. Me sacan también un poco de quicio. Que es esta. En plan. Uy. Pues voy nadando sobre sitios que no tengo ni puta idea. Si hay agua para luego. Para poder respirar. O sea. Si hay oxígeno luego en alguna zona. Para poder respirar. Qué guapo eso, por cierto. Aunque parece que es humo. ¿A que sí? Gente. En vez de que sea vapor. Y aire. O sea. Vamos. Me da esa sensación. Y como digo. Si aquí no estuviese este sitio. Habríamos muerto. Ha caído una piedrecilla por ahí. Hay que esquivarlas todas. Vale, corre. Igual debería haberme puesto lo de nadar más rápido. Quizás. Venga, corre, 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 corre. Ahí está. Es increíble. Yona, lo logré. Veo el puente. ¿El puente? ¿Qué puente? Yo no lo veo. Han volado el puente. Buscaremos otra forma. Vale. ¿Ves ese humo rojo? Sí. Voy a echar un vistazo. Unuratu dijo que el fuego carmesí era su destino. Vale. No tardes mucho. Vale, ok. Comandante, aquí Cardenal 2. El puente ha sido destruido. Bien. Líderes de equipo coordinados con los vehículos. Cardenal 2 será sus ojos. Recibido. Recordad, chicos. Cualquier brecha estructural es un posible vector enemigo. Ok. Arriba. Más helicópteros. Los helicópteros imagino que no me deberían ver, ¿no? Ya sí. La Trinidad los está cazando. Aquí, Cardenal 8. Enemigo en la mira. Cambiando rumbo hacia 1-0-5. Vale, vale. No me la voy a jugar saltando así de lado. Porque igual pillo. Vale, aquí habrá que bajar. Imagino. Imagino. Buen progreso en todos los sectores. Pero estamos perdiendo muchos hombres. A todas las unidades, manteneos alijados de los muros. Pegaos a vuestros compañeros. Superponed vuestros campos de fuego. El horizonte del humor. Puedo llegar hasta allí. Vale, ¿ahí hay un soldado o no lo parece a mí? Ah, no. Era un loco de esos. Igual es la mujer esa de los dientes. Sí, ahí está lo de los dientes. Qué mal rollito da, ¿eh? Otra cosa curiosa es que nos entiendan. Vale, pero creo que no nos entiende del todo. Vale, pero creo que no nos entiende del todo. Tienes que sonreír ahí en plan macabro y ya está. Plan psicópata. Supongo que hace como ruidos de garganta o algo así. Porque obviamente no abre la boca. Y aquí habrá estos tíos. Bueno, pero si aquí hay un montón. Creía que estaban luchando contra los soldaditos. Reina de los condenados. Reina de los condenados. Reina de los condenados. Os relajáis, ¿eh? Los guantaletes que tienen son muy chulos, ¿eh? Todos en la mano derecha. Vale, yo iré por la derecha. Vale, que los guantaletes son para escalar. Yo también. Comandante, vemos a Kroft. Está con los Yasil. No os distraigáis. Eliminadla. La otra vez me perseguía. Necesitamos refuerzos ahora. Y ahora son enemigos. ¡Mierda, mierda, mierda! Aquí equipo Z. Alto consejo en posición. Perímetro asegurado. Una tanqueta, ¿no? El alto consejo está protegido. Aquí el comandante Root. El alto consejo ha venido personalmente para supervisar nuestra victoria. Protegeremos el perímetro a toda costa. Ahí, ahí, dejadme decirte, amigo. Ojo, ojo con ese. Buenísimo, tío. Pero amiga, corre o algo, ¿no? Bueno, ahora vamos a andar, ¿no? Porque yo lo... Yo no lo logramos. Hemos despejado el camino al templo. Nosotros también avanzamos. Nos falta poco. ¿Dónde está Domínguez? Está dentro del templo. Estamos muy cerca. ¡Mucho menaca! Eso mismo iba a decir yo. Me ha quitado la misma amiga. Gracias, Kukulkan. Por el regalo de la renovación. Estamos preparados para recibir tu poder. ¿Estás seguro de que estás preparado? ¡Vatal! ¿Están contigo? El ritual lo voy a completar yo. Se han equivocado. ¿Está todo mal? No. Siempre les ha pertenecido. Danos la caja. No, nunca. Debo proteger Baititi. El destino lo creamos todos. No solo tú. Todos nosotros. Juntos. Lo que dijo... La ex-reina. El eclipsis está más próximo, amigos. Y por qué atacan... Ah, vale. Vale, nada. Creía que eran soldados. Pero no solo te las lees. Ok. Vale, vale. Vale, vale. Vamos a recargar un poco. Vamos a recargar ahora. Cuando el ritual esté completado, todos estaréis a salvo. Y aquellos que lo hayáis dado todos, seréis recompensados. Ahí está. Vamos a utilizar algunas chisillas de estas, gente. Madre mía, esto cuesta un montón. Todavía no puedo hacer más. Por aquí voy a crear algunas de estas también. Y en la pistola... La pistola mola un montón. Y creo que voy a hacer bengala. Si puedo. Así que venga, vamos. Hola, güey. No puedes detener. Estamos todos... Tomike, ese académico sentimental ya no está. Y la trinta pronto estará al mando. Coño, ¿cómo que no le da? Crees que la trinta le importa para ti. Llega un nuevo mundo. Totalmente distinto a lo que puedas imaginar. Ahora, siguen fuertes aquí. Tenemos que atacar con ellos. ¡Fuera, fuera! ¡Vamos! ¡Vamos! Sé que alcanzaron esto. Fíjalo de una vez. ¡No! ¡Es que eres un pringado, güey! ¡Vaya mierda de muerte, por cierto! ¡Ya te digo! ¡Vale! Me acabo de perder un poquito. Tengo que ir para arriba. ¿Y por dónde voy? ¿Por aquí? No, ¿no? ¿Por dónde voy? Ah, por aquí con Chile. No lo veía. Pero mal que no quite las cosas. Las señales están... ¡Eh! Las señales están blancas. Jonah, Rourke está muerto. Buscaré a Domínguez para detener el ritual. Los contendremos mientras podamos. Vale, mi pregunta es... ¿No decían que no podía guardar más? A ver, es verdad que no está disponible el... El... El viaje rápido, ¿no? Pero, bueno... Así que está disponible es esto. Así que sigamos. Que me parece bien, ¿eh? Me parece bien que al menos esté disponible. Aquí, equipo Z. No, no, no. Han invadido el alto consejo. Menos mal, menos mal que... ¿Qué cojones? A ver, no he entendido una mierda. ¿Qué cojones acaba de pasar? ¿Qué cojones acaba de pasar? O sea, es por arriba, claro. Estaba marcado ahí, pero le da para arriba y no me la ha pillado. Lo flipo. ¿Puedes pillármelo? Es que no... Hay veces que ya me ha pasado cosas así. Porque jugo a unas cuantas secundarias. Las he grabado... Bueno, las grabé, pero las he borrado recientemente. Porque las he grabado sin audio. Unas dos horas de... Menos mal, chaval. Unas dos horas de... ¿Cómo se llama? De visión secundaria y demás que hice. O casi dos horas, no llega las dos horas por poco. Mierda, mierda, mierda. Tenía que haber apuntado mejor. Cuidado aquí, cuidado aquí. Supongo que hay que seguir subiendo. Ahí está. Mierda. Uf, que me estaba poniendo el auricular, tío. No me dejan ni un momento, eh. Me da sube. ¿De verdad me estás diciendo eso? No, no, no. O sea, ¿de verdad me estás diciendo eso? Ok. Mola, eh. La verdad es que mola. Vale, por aquí arriba. Perfecto. ¿No había una luna ahí? Antes me pareció ver una luna, pero bueno. Vale, creo que nos enfrentaremos a él ahora. Y ahora que descubriré esta... Destruye a quien intente destruir tu poder y tu potencial. Vale, ojito, eh. Kukulcán. Protégenos. Guíanos. Ayúdanos a crear y a remodelar. Danos poder y elévanos. Hay más gente. Antes me quiero cargar a la peña. Creo que ya no hay más nadie. Vamos a ver. ¿Esto lo puedo destruir? Sí. No hay más gente. El control de nuestro destino No sé cómo una buena Un buen equipo Ah, que estos te me disparan Ok Ok, estoy muerto No, no, no Aquí no quiero Joder, colega Tomas por culo ya Y ahora no a tu casa Vale, no tengo balas De verdad me estás diciendo que ahora Resulta que ya no tengo balas Por qué coño no me Ah, que tampoco tengo Que la sombra pase Y la luz vuelva a brillar En un mundo creado por nosotros No te mueres Ahora ya estoy en vivo Lo que no entiendo es por qué no tengo balas Ahora tío Si tenías un montón de balas Pero bueno Este sería el último Como supuestamente Nada impedirá Que recree El mundo Madre mía Somos neos Hoy tomaremos el control De nuestro destino ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Pero bueno, pero bueno Pero a ver ¿Y este tío? ¿De dónde cojones han salido? Ahora hay que matar Una planta Aquí no tengo mierda Ahora Ahora no tengo planta Ahora resulta Que no tengo planta Resulta que se me cae También todo el rato Ah, que me ha machado De puta madre Me cago en la puta Tío Inmortales Hitsu Hitsu Desnum Tío Código 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 H saúde Joder, Pablo, ¿qué te pasa? Toda mi vida No eres rival para un dios Bueno, tenemos el cuchillo este Te he permitido vivir Pero se acabó No tengo tampoco Parecido Eso sí que lo tengo Ah, que más que disparándole, da igual todo Hola, hola, no me puedes sofrer bala Vale, si entro a 3 No me dispare, no me dispare Todo el rato Joder, tío, si es que no puedo Coño Ahora resulta que no tengo balas Resulta Ah, desde el principio Y ahora Joder, que no le doy Coño, justo Pero bueno, si estoy dando la esquiva para un lado, ¿por qué no iba? No me voy a robar Le he dado a la esquiva Hola, le he dado a la izquierda No sé por qué Además se ha ido como alguien Venga, vamos a ver cómo hacemos esto Venga, chaval, si me fallas ahora Venga, chaval, si le quimen Si me va a matar Mi colegui Aquí supuestamente tengo munición Vale, genial Yo voy a arrojar No, 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 no Pero por qué no puedo Que no puedo Que no podía esquivar para allá Tío Que me estás container, colega Y yo estoy hasta los huevos de que no me esquive cosas muy fáciles Tío De verdad, eh Todo lleno, no puedo Ah, todo lleno ahora Ahora resulta que la escopeta también la tengo llena No, la bristolita es lo único que me faltaría A Paititi debo protegerla Yo, no tú Venga, va, va, va Se vuelve medio loca, tío De verdad que se vuelve medio loca No, 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 no No, 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 no Puedes atacar tanto como quieras Pero Kukulkan me hará más fuerte No, pero que cojones, tío Mira, esto en vez de ser un épico final Está siendo una puta mierda Al menos para mí Pero una puta mierda ¿Te dispararías a un dios? Sí Y a tu madre también Por si te lo preguntas o algo Y el puto auto-puntado Lo traigo Vale, un poco de relax Ya está Ya está Ya está Ya está No puedo, no puedo No puedo, eh Que esa mujer es, Winkilal, que es el Winkilal La cabeza como que, como que parecía rara ¿Se acabó la tontería ya, amigo? Ah, ahora sí Los cojones, lo sientes, hermano Por favor Por favor, Lara Lo haré Pero hoy no Mañana Ojo Vale, ahora tendremos que resistir, eh Ojo Seguramente veamos por ahí a nuestros padres o algo Para conseguir el tesoro, la aventurera Lara Croft debe superar al rey ¿Al rey? Creo que el rey tendrá algo que decir Queridos, no podéis parar quietos un segundo La madre Mírala Son igual de imbéciles que yo ¿Puedo? Claro Está tu padre Tú Y yo ¿Dónde estamos? En Hawái Con esta llave y con la caja de planta podemos rehacer el voto Sin debilidad, sin crueldad Si tuvieras ese poder Tú qué harías Mi niña valiente Que no Espera Que le ataque un jugador No, para nada espera que Me ataque un jugador por la espalda ¿A dónde iremos en nuestra próxima aventura? Dicen que la Antártida está preciosa en esta época del año ¡Papá! ¿Ah, no? Entonces, quizá a las salinas de Utah Bajarrich Ya sé a dónde iremos ¿Ah, sí? ¡A Hawái! ¡Ah, sí! Sí, podría estar muy bien Adiós, mamá Adiós, mamá Adiós, mamá No Tú eres mi ayudante en la investigación Ah, sí, tienes razón Te pido mis culpas, lo había olvidado, ¿eh? Te solicito que me lleves al museo Vale, creo que puedo arreglarlo Y... Te compramos otro patrón Y... Te compramos otro patrón Bueno, no sé por qué creía que me iba a tener que enfrentar a mi padre o algo Que hubiese molado, ¿eh? Como representación En caso de catástrofe, el dios Kukulcán deberá ser sacrificado O el mundo perecerá ¿Sacrificar a un dios? Ah, que hablamos mentalmente ahora El sacrificio es mi deber Pero si mi entrenamiento falla El fuego carmesí me guiará y me... Mantendrá fiel a mi promesa Vale, vale, es lo que nos dijo la antigua reina Me gusta este mundo Me gusta este mundo ¿Moría? No es perfecto Pero todo lo que quiero, ahora... Está en él En parte me gustaría el final y todo, ¿eh? Si muere Lara, de verdad Después de hoy El eclipse ya no nos representará Conservamos el sol, pero tú acabas con la sombra También molaría que Lara juega ahora malo Por favor Por favor Por favor, Lara Iori ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale, imagino que el poder divino que tiene Lara ahora Pues es lo que está matando la otra simplemente con ese gesto Porque ve que el poder como que sabe que Lara es buena Y como que no va a permitir que muera ¿No? Es lo que me imagino Dos días después ¿Ya? Así, tal cual, dos días después, ok Creía que se iba a ver alguna transición del sol y tal, no sé Que se iba a marchar el eclipse, total En cierto sentido tiene sentido, ¿no? Je, dos días después A ver qué pasa Mi madre Una guerrera Una rebelde Una reina Será venerada por siempre Te echo de menos Sí, claro Se notó un montón Ahora Escucharemos a su espíritu Para unir Paititi Gracias Y le devuelve el colgante, qué cosa más fea, ¿no? Que era un regalo, Lara Los regalos no se devuelven Me vuelvo a Quagyacú mañana ¿Sí? ¿Añoras la selva? ¿Vas a buscar el huidizo árbol de pescado? Abby y yo nos vamos a la costa unos días Anda Me alegro ¿Y tú? Creo que me quedaré un poco más ¿Para restaurar más artefactos? ¿Y qué vas a hacer? ¿Tirarme a todos? No lo sé Lo hablaré con Edsley Él me dirá lo que Paititi necesita reconstruir Vaya No quiero búsquedas Quiero estar entre los vivos Muy bien ¿No tienes que hacer las maletas o algo? No, tendrás que aguantarme hasta mañana Puedes quedarte todo lo que quieras, Lara Buen viaje, Jonan Quizá me interese aprender más sobre lo que hay fuera Cuando quede restaurada Paititi Cuando quieras, tú llámame Molaría un montón Tú también, Uchu Solo si quieres Eh, Jonah Sí Lara dice que tienes novia Iremos a la boda Bueno, esto... Edsley, ¿por qué no me enseñas los planos del nuevo templo? Sí, será muy bonito Vale Me están dando logros de menuda aventura Y no sé qué más Que no he leído con atención ¿Qué opino de este Shadow of the Tomb Raider? ¿Merece la compra? ¿No merece la compra? Madre mía Hay unos tironacos gente de vez en cuando que lo flipa Y no es bajada de FPS porque sí No, son tirones Porque... Yo tengo aquí un medidor de FPS que solo veo yo Porque es cuando grabo Pero... En fin, no sé Esto no lo puedo pasar Pues lo omitimos entonces Si no lo puedo pasar rápido Eh... no me ha... no me ha gustado Qué equivocada estaba Creía que tomar el control de mi vida significaba aventurarme y hacer algo extraordinario Creía que tenía que arreglarlo todo Pero los misterios del mundo no son para resolverlos, son para disfrutarlos Solo soy una de sus muchos protectores No sé qué nos deparará el futuro, Yonah Pero me muero por conocer las aventuras que nos aguardan en el horizonte Intentaré no tomarme demasiado en serio No jodas, que está el... Té, señorita Croft Estupendo Me gustaría ver la cara al mayor, Domi ¿Habéis visto los cortecillos, no? De momento, me alegra estar en casa Ha retocado y ha pintado de nuevo a... Bueno, no No lo ha retocado Simplemente eso fue de niña Que lo volvió a poner, imagino, ¿no? Porque el dibujo es una mierda O a lo mejor dibujo así para que no resaltara tanto Pero muy bonito lo del cuadro, ¿eh? Eso sí Eso sí Vale, ok, se queda en la casa Croft Y... ya está Y así termina Se supone que esto Nueva partida plus desbloqueada Que va a jugar yo sé quién Fijaos, un 69% Completado Completado Y eso que he hecho unas cuantas secundarias Podríamos quitarle perfectamente un... 10% Quizás O sea, que el juego dura Un 10 o menos, ¿eh? O sea, dura un 50% De todo lo que se puede hacer es un 50% Vamos a ver una cosita Ya de paso para que veáis todo lo que me ha durado Realmente, pero yo también es verdad que yo dejo muchas veces el juego encendido Y eso no sé si me lo habrá contado Lo mejor para saber cuánto me ha durado el juego realmente Es ver en YouTube la lista de capítulos que tengo y ver lo que ha durado Simplemente, luego os he dicho que he estado jugando casi dos horas de emisiones secundarias Que no he subido al canal Luego es verdad que he estado con el mundo haciendo pruebas porque el PC no me iba bien También he hecho pruebas con el otro ordenador que tengo Que también que se contabilizan las horas Así que no deberíamos hacer mucho caso a la duración que venga aquí O sea, deberíamos quitarle unas 2-3 horas mínimo ¿Vale? Bien, para ello vamos a ver si lo encuentro por aquí Que era... Pantalla completa exclusiva, ¿no? Monitor tampoco ¿Qué es lo que era? Bueno, aquí veis como lo tengo, ¿vale? En gráficos y demás ¿Vale? O sea, está más o menos todo bien El filtrado de textura yo al verlo en 4K Pues como que no me hace falta tener un filtrado máximo La verdad que, bueno, mejora un poquitín como podéis ver en la imagen Esta, que es una imagen de prueba Pero realmente no es que mejore demasiado Por lo que lo dejo en trilinear Tampoco es que haya una baja de FPS Este gran cambio, supuesto Así que, bueno, incluso estuve jugando así Y luego lo cambié por los pequeños tirones que me daba Pero bueno, los tirones pues seguían Está este que es el plus, que está bien Que lo he tenido durante mucho tiempo De la aventura y en los últimos 3 capítulos lo quité Porque digo, bueno, tampoco se nota tanto Y ya que no veo una mierda en la oscuridad Pues como que no hace las cosas tan oscuras supuestamente Tampoco que lo haya yo notado mucho Y bueno, todo lo demás, ¿vale? Nivel detalle normal Que considero que está bien Porque el más bajo no Bajo tampoco, pero el normal ya destaca bastante Y ya luego del normal a alto o a ultra Pues es un poco puta mierda, la verdad No hay mucha diferencia No hay mucha diferencia Vale, luego Luego, luego, luego ¿Qué más tenemos? ¿Juego, quizás? Creo que va a ser juego Pulsación repetida Marco Bueno, dificultad Como veis en el combate, fácil Modo apuntado tal Marco ¿Era Marco, quizás? Creo que era Marco, gente Creo que era Marco Vale, vamos a cargar partida Continuar Bueno, no, no, se puede continuar Mierda, soy imbécil, soy imbécil Bueno, da igual, continuamos Y os enseño Creo que con el Marco lo vais a ver Vale, las horas, la duración, el porcentaje y tal Que estuve por ponerlo Pero luego dije, es que es una tontería el ponerlo Lo también te digo No gana tampoco eso mucho Así que nada, vamos a esperar al tiempecillo de carga ¿Y qué me ha parecido el Tomb Raider? Pues ya lo estáis más o menos viendo Un poco puta mierda No puta mierda, sino decepcionante Vale, este es el Marco, como veis Con porcentaje completado Sale por ahí Coleccionables, no sé qué Todos los coleccionables Tengo 132 de 326 Una maldita locura Menos coleccionables Y más historia O mejor realizada La verdad Gráficos impactantes En algunos sentidos Sobre todo con las luces, las sombras Y ese tipo Sobre todo de luces De ambientación Bueno, está bien No nada destacable Por así decirlo Voy a quitar un momentito Lo que viene siendo El Marco Que no lo quiero ya Y vamos a guardar partida Para que lo veáis Para que lo veáis Aquí, ¿vale? Como veis Ah, no se ve el tiempo empleado Gente Bueno, 61% Y ahora tengo el 69% O sea, eh, eh, eh A lo largo de la historia Te engañan, ¿vale? Te engañan Para mí que te engañan un poco Porque a lo largo de la historia Cada vez que seguía y avanzaba la historia Aumentaba un 2% Que lo he mirado, ¿vale? Pero luego En estos últimos 3 capítulos He aumentado por cada capítulo De la misma duración Prácticamente Eh, como un Un 8% O sea, 4 veces más Me parece demasiado, ¿no? Pero bueno, voy a poner Otra vez de nuevo Lo que viene siendo el Marco A ver si ahora Mira, porcentaje Tiempo jugado Ahí lo veis en la parte inferior derecha 13 horas 31 minutos Los cojones, ¿vale? Han sido menos de 11 horas Pero han sido 11 horas Que... Ñe Un poco Ñe, ¿vale? Eh, personalmente Yo el próximo Tomb Raider Si lo hacen del mismo estilo No creo que me lo compre Así de salida ¿Por qué? Primero, porque está más caro Que si lo compras un año más tarde Y segundo, eh No me ha gustado No me ha gustado mucho A ver, gustar me ha gustado Sí, me lo he pasado más o menos bien Pero me ha sacado un montón Un montón Un montón Un montonazo de veces Del propio juego Y eso a mí no me mola nada Eh, el primer Tomb Raider Me gustó un montón Pero un montón Un montón Un montón Había cosas Muy interesantes Como Lo de los restos Que aquí este juego también lo tiene Coleccionables Y tal Eh Tenía algunos errores Me parece Como por ejemplo El tener que estar Eh Haciendo esto Lo que os lo voy a enseñar ahora Por ejemplo A ver Por ejemplo esto, ¿no? Yo me pongo A leer aquí Un cuaderno 29 de noviembre Vale Y yo me quiero poner A seguir la historia Mientras estoy contemplando Y mientras lo estoy escuchando No, tengo que mirar la pantalla Y terminar de escucharlo Eso para mí Lo hacen bastante mal Pero bueno Eso ya pasaba en el anterior Y también en el anterior ¿Por qué no lo han corregido? No lo sé Luego Lo de los vestidos Eso ha morado Que haya los vestidos de los anteriores juegos Me ha gustado bastante Eh Las caras Lara tiene una cara demasiado lisa Para mi gusto Eh La que mejor está Puede ser la de Jonah Y a lo mejor también La del malo No sé No, no, no me convence Las animaciones Tampoco están tan mal Sobre todo Las de Lara Las que no están tan mal Las otras Pues Dejan un poquillo De que desearse acaso Como veis La iluminación sí que está muy bien Como digo El tema de las particulares Iluminación sobre todo Es lo que más Centra este juego Y Es lo único destacable Que yo daría ¿Vale? La historia es una puta mierda Pero una puta mierda La uno me gustó Y eso que también era un poco truño Aún así me gustó La segunda Eh Historia El segundo juego El Rise of the Tomb Raider Era también al nivel gráfico Muy la leche Y no sé Molaba un montón El tema de la nieve Luego que no tenía No sé A mi la historia también me gustó bastante El de El segundo Y tuvo un final bastante guapo Este Lo he visto una puta mierda La verdad Así que Decepcionado Simplemente eso Decepcionado bastante Armas Muy No sé tío No O sea ¿Para qué coño quiero un puto rifle y demás? Teniendo un arco O para qué quiero las demás armas No sé Las tumbas Algo importantísimo Las tumbas y las criptas Y las criptas Todas una puta mierda Los puzzles sobre todo El tema de puzzles Son Absurdos Y lo dice El que Yo que en el capítulo anterior Pues cometí Fails ¿No? Con el tema del diacrucis y demás Pero porque no lo entendía ¿Vale? No porque fuera difícil o fácil Sino porque No sé No lo entendía bien Pero bueno Aparte de eso Todo lo demás Todo lo demás Todos los malditos puzzles Que por cierto Ha habido muy poco A lo largo de la aventura Son Muy fáciles ¿Vale? Muy muy fáciles Y por otra parte En las tumbas y las criptas Los puzzles también Son muy fáciles O sea Y no porque Tengan marcado Las cositas estas En blanco ¿Vale? Uy tienes que subir por aquí No Puzzle en plan de que Tienes que mover manivela O no sé qué Estaba todo Coño si había dos o tres Opciones No había más Si fallas en la primera En la segunda Y si fallas en la segunda En la tercera No había en plan catorce Opciones que te Podieran liar o algo No, no, no Hay dos o tres O sea es que no hay más No sé Para mí Tomb Raider Siempre ha sido aventura Aventura Plataforma de escalada Y demás Y Y lo que vendría siendo Puzzles Puzzles Pero claro Eso se quedó en el pasado Amigos Los puzzles se quedó Bastante en el pasado Por desgracia En cuanto a la historia Como digo No tiene puto sentido En muchísimos aspectos Y me molesta eso Bastante Hay cosas que Me gustan Y que no me gustan Por ejemplo Os voy a poner una referencia Wonder Woman ¿Vale? La película esta Que tuvo muy buena acogida Muy buena crítica Que era la mejor película De De Warner Para mí fue una puta mierda Y no por el principio Sino por el intermedio Y el final Tenemos a una Wonder Woman Que resulta que al principio Está todo muy bien Todo muy correcto Te dicen unas cuantas cosas Llegas al final A conocer al Al inglesito Luego te vas a Londres Y allí Le disparan Y ella como que Se asusta Y tiene que tener cuidado De que una bala Como le dé Muere Claro Porque Bueno En primer lugar No descubre sus poderes Hasta que es adulta Pero ya Luchando Porque Cruza los brazos Y lanza un poder ¿Por qué? Ah pues no lo sé Pero en fin Eso ya ahí No tiene mucho sentido ¿Vale? Porque si me dice Bueno es que tiene ese poder Y lo descubrió desde hace tiempo Vale Ok No es que encima Es súper fuerte Coño Pues como es que le dan una hostia Y la tira No tiene sentido Ah no Es que ahora sabe Que es súper fuerte Y ahora como ya sabe Que es súper fuerte Ya no la tira No sé Pero bueno Luego lo de las balas Coño Tiene miedo De que un nota Le dispare ¿Vale? Aquí en Londres Miedo ¿Vale? Miedo Y se acojona un poco ¿Vale? Tendrá unos reflejos increíbles Pero más rápida que una bala Me cago en panini En fin Vale Digamos que tiene unos reflejos increíbles Ok Pero coño Luego que te vayas A unas trincheras Y salgas tú sola Porque los demás están huyendo Y te Coño Una puta ametralladora Te esté disparando Que yo entiendo lo de No te da ninguna bala Porque es todo muy épico Y tal Pero coño Tío Si tienes miedo De una puta bala Y a punto te mata Aún nota Porque menos mal Que la has podido Tapar Desviar con el guantelete Pues genial ¿No? Con el brazalete Perdón Pues de puta madre Pero luego no te vayas A una puta guerra Donde te están disparando Por los flancos Por arriba Por detrás O sea ¿Qué sentido tiene eso? Pues ninguno 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 Y eso a mí Pues me sacó muchísimo De la película ¿Vale? Entre otros cuantos fallos más Pero ese en concreto Pues me sacó muchísimo De la película Pues aquí es lo mismo Me saca mucho de la historia Que luego aparezca alguien Que no se sabe ni de dónde Coño apareció Que pasen esas cosas Que tenga que llegar yo Por ejemplo ¿Vale? Tengo que llegar Ahí A esa planta Tengo que llegar Yo puedo llegar por aquí O puedo dar toda la puta vuelta Y llegar por ahí La cosa es que es importante Llegar rápido ¿Por dónde voy? Quiero llegar por aquí Ah, pero no me deja el juego ¿Por qué? ¿Por qué no me deja? Punto Tengo que hacer todo esto ¿Eh? Que bien Que interesante Todo esto Todo esto Todo esto Ah, y llegar ya Estupendo Pues ya he llegado Pues ya he llegado Y ya estaría ¿No? O sea Me parece absurdísimo En vez de llegar aquí Y punto No sé tío Cosas muy muy absurdas Para mí los Tomb Raider Siempre han sido Bueno Esta trilogía Han sido los Uncharted ¿Vale? Que la gente Que tiene PC Y no tiene Play Pues Ha sido como El Uncharted De los chinos Para mí ¿Vale? Pero es que Este ya no es Es que este ya no se puede decir Ni que sea El Uncharted De los chinos Porque madre mía Vaya puta mierda Para mi gusto ¿Eh? Y ha habido secuencias El coño El del tigre El del tigre No El del jaguar Y esa puta mierda Va por la espalda Y no se la carga Luego En el primer caso Que mata A un jaguar Que hay dos jaguares ¿No? Mata a uno Y el otro La empieza a olisquear Y se larga ¿Vale? Ahí puede Puedo llegar a entender Lo que no le muerda ¿Vale? Y que no arranque la cabeza Puedo llegar a comprender De que Está quieta No sé qué Pero en la anterior Coño Que le estaba atacando Por la espalda Y luego No se ve ningún Rasguño Y que luego Cuando el Jona La va a curar La cura Como no sé cuántas horas Después No se infecta la herida No cosas así ¿Vale? Entiendo que no se infecta la herida Y todo el rollo Porque es una puta Eh Es una aventura Ok Es todo happy Entre comillas Pero coño No la cures Ocho horas después O seis horas después O al menos Que se vea Que quedan rajados Igual que lo de la pierna Se veía En parte ¿Vale? Al principio del juego Que se la raspó ella con la roca Y luego se puso un vendajito Y andaba de puta madre Pues Ok Eso es pasable Pero lo del puto El puto jaguar No Quillo En fin Eso es lo que opino Eso es lo que opino Ha habido criptas Que son muy chulas Por ejemplo La del fuego Que son como muy Es que por ejemplo Había una cripta Que lo grabé Pero como digo Borré el vídeo Porque era secundaria Que era la del fuego ¿Vale? Que de todas formas Esa cripta A lo mejor la subo al canal O igual no O igual la subo al canal secundario Y ya veré ¿Vale? Pero esa cripta seguramente la suba Y resulta que era como una del viento Del viento Que por cierto Tumbas del viento Hubo por ejemplo En el primer Tomb Raider En el primer Tomb Raider En el segundo De esta trilogía Y molaban ¿Vale? Molaban al menos Un poquito Pero bueno La cosa que en este juego Había una tumba O una cripta No sé tampoco diferenciarla Del todo bien Que eso Que prácticamente era con el viento Y resulta que para llegar a un sitio Tenías que irte por una especie De brandilla No sé cómo decirlo En fin De un tronco de madera ¿Vale? De aquí a otra zona Yo que sé Ahí Y ir así ¿No? Muy bien Porque estabas pasando por un puto tronco Y ahí había viento Y te tiraba a la derecha ¿Vale? Te tiraba No conseguía pasar Parecía que había que pensar Algo chungo ¿No? Para taparlo O algo Pero ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Tú te bajabas del tronco Porque abajo había tierra ¿Vale? El tronco estaba a más altura Simplemente Y te bajabas Y simplemente Subías de un salto Al otro sitio Ya está Eso era así Podían haber puesto Ahí un puzzle chulo Pero no lo hicieron Luego Más adelante Hubo un puzzle Pero el puzzle Tampoco que fuera algo Así en plan de pensar No es que no había más opciones O sea Era Activar una cosa Desactivarla Intentar activar otra Esperar Y activar la otra Y luego Volver a desactivar a más Ya está Uh Completado Que complicado Que no sé En fin Que no No me está convenciendo Imagino que seguiré haciendo Algunas criptas Porque todavía queda Bastante del juego Pero No sé Demasiadas Por cierto Demasiadas cositas De documentos Por todos Por todos los lados Para mí eso Como que me agobia Un poco A mí Vale A mí A otras personas Les puede gustar Pero a mí En este juego Me agobia Me agobia bastante En fin Luego que si frascos De experiencias De 15 15 de experiencias Repartidos por ahí Que en todo el juego Habré subido Cuanto Un nivel Es que me pongo yo 10 minutos A matar pájaros Y subo 5 niveles Amigos O sea Que eso es otra Al menos En el primer Tomb Raider Si matabas a X animales Pues ya no podías matar más O si los matabas No te dan nada de experiencia Lo cual estaba bien Ni cuero Ni cosas así Pero no En este te dan De todo lo mismo Y también experiencia Por lo que te pones A matar aves Y consigues un huevo De experiencia Y luego Las habilidades Podían haberlas Cambiado un poco ¿No? Porque son prácticamente Similares Al primero y al segundo Ya podían haberse currado Un poquito más De animaciones O algo Y luego Los putos saltos Que pega Lara Son más Raros Y por otra parte También hay veces Que salto ¿Vale? Y que no se engancha O salta raro O no salta bien Porque yo voy por aquí Le doy aquí a saltar Y no salta En los últimos Dos o tres vídeos Puedo decir que es fallo Del mando Porque tengo El mando de Play 4 Que no me va muy bien Pero en los anteriores ¿Vale? En los anteriores vídeos También me ha pasado Y me ha pasado Con el mando Que si funciona bien O sea que Simplemente quiero Dejarlo caer En fin Creo que lo dejamos Por aquí Otra cosa Que no me ha gustado Nada es Por ejemplo El tema De los vestiditos Y demás complementos Que para crearlos ¿Vale? Lo voy a enseñar Ya de paso Y aquí termino Y es que Uy Resulta que Me puedo crear Este atuendo De piernas Que puede molar Un montón Que por cierto Parece que hay muy poco Supongo que iré Desbloqueando más Parece que este Mola un montón Venga Vamos a ver A ver si mola Placa Anda Pues resulta Que no me gusta Por lo que sea ¿Vale? No me gusta Me gustaban más Los demás No me gusta estéticamente Pues ahora no lo quiero Ah no Espera Que no hay vuelta atrás Claro Eso es lógico Que no haya vuelta atrás Pero Ay A ver Este me gustará O este Pues no lo sé Si me gustará más Que el que llevo Por ejemplo Ya os he contado Yo hice este Y a mí este no me gustó nada Lo hice Y no me lo puse Nada ¿Por qué? Porque no me gustaba Era Es muy feo Para mí Es muy feo Coño Pues que haya un botón aquí De vista previa Ya está Simplemente eso No sé tío Es un poco Puta mierda Pero bueno No sé Hay tantos Hay tantos fallitos Que podría comentar Que se me empiezan a ocurrir Como las tiendas Como No sé Muchas cosas Pero bueno En fin Espero que al menos Hayáis disfrutado Algunas partes conmigo Y Yo he disfrutado De algunas cosas Sobre todo gráficamente Lo he estado subiendo A 4K Porque Considero Que por cierto Me ocupa un montón Pero aún así Y tarda un montón En subirse a YouTube Luego tarda Un huevo Tarda un día y medio Ojo Casi un día y medio O más de Más de medio día Dura ¿Vale? En que el juego El vídeo Se ponga en 4K En YouTube Por lo que también Tengo que esperar bastante O sea Es una locura Pero creo que Pero creo que merece Me va a estar muchísimo mejor Me va a estar muchísimo mejor Me va a unos 50 FPS Pero como quiero grabarlo Para enseñarlo Pues es lo que hay Me tengo que comer Pues esa bajada de FPS Esos 20 FPS menos Que tengo Unos 15 15 FPS menos Que llevo Para poder enseñaroslo Lo cual hace Que cuando haya un momento Chungo Pues a lo mejor Me baje a 27 O 24 FPS Lo cual se nota Sobre todo Como digo En 2 o 3 partes Que ha habido En todo el juego De estar por la ciudad De las 2 ciudades Esta De Paititi Y la otra ¿Vale? Donde está la mujer Y donde Que es esta Paititi Y la de la otra De Perú Que no me acuerdo Como se llama No sé si ambas Están en Perú Ahora que lo pienso Pero en fin Esta y la primera Que fuimos ¿Vale? Donde estaba el comerciante Que aquí en este sitio Con lo grande que es Tampoco sé si hay comerciante O no Porque tampoco Es que me lo hayan dicho Tampoco es que lo haya buscado Pero con tantas cosas Que hay aquí Cueva Calavera Ok Pero ¿Hay comerciante o no hay comerciante? Porque molaría Pero claro Que van a comerciar ¿Van a dar armas? No O sea que No sé Faltaba Yo me esperaba La verdad Que iba a haber Como unos 2 o 3 pueblos ¿Vale? Con los que tú podrías interactuar Hacer misiones secundarias allí Una zona de Más libertad ¿No? Como en esta Que es libre Pues lo mismo que esta Y la del principio Que vimos Donde encontramos A la novia De aquí Del gordete Pues Me esperaba otra zona También Pero con No sé Con cosas que hacer Interesantes Realmente no lo veo tan interesante Es cierto que alguna Misión secundaria Sí que ha estado bien ¿Vale? Alguna Pero eso Alguna Y simplemente Pues ya no sé Qué más decir Gente Lo más Frustrante Es eso Lo del tema De que se me corte Que igual puede ser Mi ordenador Pero ya lo dudo Porque en otros juegos No me pasa esto No hablo de los cortes Esto que se queda pillado Completamente No Eso es mi ordenador ¿Vale? Que eso me ha pasado también Con Assassin's Creed Y ya digo que eso En mi ordenador No el juego Pero en este juego He tenido algunos No bajadas de FPS Que ya he dicho Que las bajadas de FPS Si me han ocurrido Pues en estos lugares ¿Vale? Donde hay un poco de gente Y casas Sobre todo Construcciones de casitas Pues ahí me baja Eso Unos 10 FPS Ahora mismo Me va a 43 FPS Grabando ¿Vale? Es cierto Que si me pongo A mirar por aquí Pues ya 37 ¿Vale? FPS Me baja 10 FPS Mucha tela Creo yo ¿Vale? Pero bueno Ya está Ya está Lo dejo aquí Espero que os haya gustado Como siempre Dejad vuestras opiniones Abajo en los comentarios Muchísimas gracias Por seguir la serie Y nada Os recomiendo verlas Ante las dos anteriores Porque sí que Estuvieron bastante bien A mí al menos Me gustaron mucho más Y Y no sé Qué más añadir Que si No sé si habrá Un nuevo Tomb Raider O no Pero Según las críticas Que he estado viendo Y leyendo Algunos le dan Muy buena nota Y otros muy mala Estoy más Con los que le han dado Muy mala ¿Que tiene cosas buenas? Sí ¿Que tiene cosas malas Más para mí Más notables Y más importantes? Sí ¿El Spider-Man? Spider-Man de Play 4 ¿Tiene cosas malas? Sí ¿Tiene cosas buenas? Sí Pero las cosas buenas Son muy Mucho más notables Que las cosas malas En fin Lo dicho Muchas gracias por verlo Un saludo Y hasta más ver Adiós ¡Le